Esto no me puede estar pasando a mí Que lloré tu llanto y sonreí Cuando te hizo falta una sonrisa No me puede estar pasando a mí Tantas cosas bellas por venir Tanto amor se queda hecho en tensas ¿Quién? ¿Quién va a darle a mi vida sentido? ¿Quién vendrá a cobijarme del frío? Mírame a los ojos, por favor responde Dime quién si no eres tú La que ahora me corta las alas Y me deja sangrando del alba Debe ser un mal sueño Esto no está pasando, no me está pasando a mí Esto no me puede estar pasando a mí Que lo he dado todo sin pedir Ni siquiera cambio una promesa No me puede estar pasando a mí Sabes que sin ti voy a morir Por favor amor, recapacita ¿Quién va a darle a mi vida sentido? ¿Quién vendrá a cobijarme del frío? Mírame a los ojos, por favor responde Mírame a los ojos, por favor responde Dime quién si no eres tú La que ahora me corta las alas Y me deja sangrando del alba Debe ser un mal sueño Esto no está pasando, no me está pasando a mí Que fui de tu vida el corazón Que lo he dado todo por amor Por ese amor Porque ahora Porque a mí Aquí, a mí Esto no me puede estar pasando No me está pasando Me resisto a creerlo Es mentira, estoy soñando Aquí, a mí Esto no me puede estar pasando A mí Que en cuerpo y alma me di Sin pedirte nada cambió Aquí, a mí Esto no me puede estar pasando Que lloramos juntos Que reí contigo Tú siempre conmigo Y me quedo sin ti Música 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 Gracias por ver el video. Aquí, a mí, esto no me puede estar pasando. Tus razones tendrás si te vas y me dejas así, herido de amor, llorando. Aquí, a mí, esto no me puede estar pasando. Porque ahora no lo entiendo y me da rabia saber que esto esté sucediendo. Aquí, a mí, esto no me puede estar pasando. A mí, que todo me di, que te quise bien y me pregunto a quién, a mí.